Muy buenas chicos, soy A.G.Games y en esta ocasión vengo a volverles a mostrar una nueva recreación de una escena de Final Fantasy High School Primero que nada quiero advertirles de que estas animaciones no van a ser frecuentes en el canal En esta ocasión solamente las hago porque no tengo nada más que subir Pero recuerden, no será muy frecuente en el canal debido a que este canal se hizo para la serie de Friendship Así que sin quitarles más su tiempo, por favor disfruten la escena Pero, ¿Cómo pude ayudarlo? ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Entonces no estoy loco! Todo este tiempo con las pastillas y... ¡Giesel! Pero, ¿Cómo pude ayudarlo? ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Entonces no estoy loco! Todo este tiempo con las pastillas y... ¡Giesel! Pero, ¿Cómo pude ayudarlo? ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Entonces no estoy loco! Todo este tiempo con las pastillas y... ¡Giesel! Pero, ¿Cómo pude ayudarlo? ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Entonces no estoy loco! Todo este tiempo con las pastillas y... ¡Giesel! 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 ¡Giesel!